Rodando por el mundo Lloraron de llorar Por eso en mi vivir Cansado de sufrir Ya sabe del amor aconsejar No le debes tú nunca decir A una mujer lo que la quieres Pues es muy difícil comprender El corazón de las mujeres Y por más que tu amor se desespere No se debe asomar Porque se muere Si le tienes tu veneración A una mujer no se lo digas Ni jamás le formes un altar Con tu querer Porque te olvidar Mientras más Vea que la desprecies Más te querrán Y nunca ya te olvidarán Música Música Mientras más vea que la desprecies Más te querrán y nunca ya te olvidarán